La oportunidad del Ministerio de Deportes y la Organización Provincial estarán hablando sobre un importante acuerdo para el conocimiento de canchas, tanto de voleibol como de baloncesto en nuestra provincia española. Felicitamos a Chaco y al Gobernador de Irode porque fueron de ellos después que salió la iniciativa y por qué no también el sector empresarial que en este caso es un gran aliado, eso es muy importante de nuestro poder. Eso contribuye en nosotros tener las instalaciones, el deseo de nuestro señor presidente Danilo Medina, que debemos tener las instalaciones necesarias, la condición adecuada para la práctica deportiva. Y creo que con este tipo de alianza y acuerdos, Moca empieza a acertar el precedente de que se puede unir esfuerzo y eso va a redundar en que nosotros podamos darle una respuesta a esta juventud que está ávida de que su instalación deportiva esté disponible para que nosotros bajemos un poquito los índices de delincuencia que nos asume el cargo de la provincia. En este momento tenemos al empresario Antony Vera, que ha sido la persona más cercana a nosotros y que ha asumido con mayor intensidad este compromiso. Debo de decirle que esta acción que nosotros estamos iniciando a final de este año, que lo estamos terminando a todo vapor y que pretendemos con ello asumir ese mismo compromiso para iniciar el año 2017 con la misma intensidad de trabajo. Bueno, se va a seguir prolongando porque vamos a tratar de integrar a otros empresarios que tradicionalmente vienen cooperando con todas las acciones positivas que se producen en nuestra provincia para que puedan coayugar esfuerzos con nosotros y poder nosotros entonces ampliar el radio de acción para mejorar las condiciones de otra cancha que no vamos a mencionar aquí. El movimiento deportivo de la provincia de Fallá, encabezado por la Unión Deportiva, en la voz de quien habla, presidente, quiere aprovechar la oportunidad para agradecer y agradecer en nombre de todos ustedes al empresario Antonio Nivera, al Ministerio de Deportes, a la gobernación provincial, la inversión en estos momentos ellos han entendido que hace falta al deporte de esta provincia.